Salud Salud Abre ¡Llegamos! Venimos desde Lima a hacer el mejor pisco ¡El mejor pisco peruano! ¡A que hambre es! ¿Como estas Hugo? Bien bien genial ¿Que te parece? Tengo un poco de hambre Venir al campo con chanclas, espectacular Lo doradito es por el tema del color del sol Mira que yo he oído Llevar mascarilla y demás con este calor que está haciendo aquí ¿Sabes? Pero es de una cosa, hay tanto bicho Que si no lo llevara, me hubiera comido 600 Mínimamente, me hubiera comido unos 600 Fácil, segurísimo Pero bueno, para eso está la mascarilla gente Se me ha roto por cierto ¡Que se nos muere! Esto hay que grabarlo por si quieres Después para tu canal, tengo un bicho en el dedo tío A ver me voy con la uva Ah sin la uva Te estoy haciendo un reportaje de como te ahogas eh Bueno gracias Por si luego lo quieres para tu canal Ah gracias por grabarme en vez de ayudarme Una de las cosas que mas me sorprenden Es que estamos en medio de un desierto Tal cual Oh que me pican los mosquitos Mira que pedazos uvas salen ¿Que te parece Huguito? Encanta Pero es cierto o no, estamos en medio de que? De la nata Y lo mas sorprendente es que no hay agua Acá no hay agua Mira el piso, graba el piso Mira como es Si si no, para que la gente vea es como muy árido todo Con arena directamente de desierto Pero si si, crecen unas uvas de la leche Que nos las han regalado por cierto O sea que la uva para el pisco Tiene que tener esta carencia de agua Tiene que estar así como seco Poco riego Poco riego Al día No al año Al año Al año Dos al año Pero mira lo que es Dani Si no no, pero mira Mira lo que es Pero mira lo que sale Si si espectacular Es como un baby Baby pisco Y aparte hay que tratarlo con cariño Porque si después se va a convertir en pisco Bueno si quieres uva o paras Que si no le vas a dejar sin uva al señor No pa, adelante No me asimismo ni cantidad Lo que sobre es uva ¿Hace cuanto que cultiva señor que se dedica a esto? Ya bastante tiempo ¿También fabrica pisco? Si si Tengo mi huerto de pecanos cosecheros Ah Es super bueno ¿Como de pecanos cosecheros? ¿Que significa eso? Esas plantas Todavía son bebés Si Pero ya en producción Ya son cosecheras Ah ok ok De aquí son 40 toneladas ¿40 toneladas? Hostia Sí Ah metete Nooo Es rarísimo Jajajaja Está marísimo Oh que asco Verdad Jajajaja Es como un entrenamiento ¿no? Si El idea es Hay granitos todavía de uva Si Que flotan Si Entonces la idea de pisar es que Baje y las aplastes Ah Ya tengo como que dar pasos hasta Esa es la técnica Hay que dar como pasos así Claro es lo que estoy haciendo yo ¿no? Si No No Está buenísimo Es super asqueroso Pero está buenísimo Y el olor es muy rico ¿Cuánto tiempo hay que hacer esto? ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Es media hora Media hora Media hora Y ya está Se termina Una vez media hora en la mañana Otra en la tarde En la noche Por dos días Por dos días Se hace media hora Cuatro veces al día Tipo estás ahí aburrido Se nos mate Tenés media horita libre Y bueno Vamos a pisar unas uvas Lo que se hace es que La uva La cáncerla Se sube Y se queda en la parte de arriba Y el uva se queda abajo Ah Se pisa Como para abatirlos Y para Ponete a hacer así el chalcado No 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 Por favor En el lugar ¿Estás dando tú? No haces esto Nada más Quiero que haces No necesito Bueno amigos Llegó el momento de probar jugo de Dani Está buena Es la va Acero Pero el señor me dijo Que lo pruebe ¿No es que si se aprueba? A dos Jujuuu 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 Ingresa En nuestra paila Que es como una Cucine Como una Olla A presión Que es 500 litros Nosotros Este Localmente Lo decimos Quemadas Por quemadas Nosotros Hacemos 500 litros De mosto Y que esto produce Aproximadamente A entre 200 a 300 litros De pisco ¿Y cuantas Cuantas botellas serian Por ejemplo 300 litros De pisco? Hay varias presentaciones Hay muchas presentaciones Que son de medio litro De 500 mililitros Incluso Hay otras de 750 Y de un litro ¿No? ¿Lo máximo que hay es de un litro? Sí, lo máximo que hay es de un litro ¿Tanto vosotros como el comercio? Por ejemplo Como el mercado Que puede haber otro Otro creador de pisco Sí, el máximo es de un litro Siempre De ahí Ya más Más este Del pueblo Así Te venden porrones Que es casi 4 litros Pero claro Eso ya viene sin botellas Ya personalizada Y todo Es como más casero Es casero Pero así En presentaciones Casi es hasta un litro Es la El contenido Y dices que ahora Vamos a ver tu proceso Desde Que bueno Desde la pisada Que hicimos allí Eso se ha movido directamente ahí El alambique El alambique El alambique Hay varias partes Y todo eso se llama alambique Tenemos primero La baila Luego El cuello de ganso El serpentín Y al final Ya Todo eso es El alambique Perfecto Y entonces Así Cogemos lo que ya se pisó Bueno Primero se recogió Se trajo aquí Se pisó De ahí Se ha movido hasta Ahí primero Vale ¿Cuánto? Aproximadamente una semana Ah una semana Desde que lo pisas Sí Hasta que lo dejas ahí Lo dejas durante una semana Que ahí es eso que me contasteis De que hierve Se fermenta solo Y ya luego Es cuando se pasa la máquina Sí Si te das cuenta ahí tenemos Entre El bidón es casi de 4.000 litros A 5 4.000 litros A ver vamos 4.000 litrazos Ahí está la medida No sé si Ahí se aprecia así 5 A ver No se aprecian bueno Sí Sí pero pone 5.000 litros Hay aquí Sí De pura uva pisada Sí Son casi 8.000 Casi 10 9.000 kilos de uva 9.000 kilos de uva Qué locura Y de 9.000 kilos de uva Solo se pueden sacar 5.000 Es casi el 70% Ah vale 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 De kilos a litros Para que la gente se dé cuenta De que esto pequeño no es Yo hago Exactamente un 83 A 84 Más o menos Y es casi Bueno es Yo soy un poco más alto Pero por muy poco Y aquí hay 5.000 litrazos Es una locura El principal es este La paila La paila es la La pera La olla que está abajo Es una olla que está al interno Ah vale Es esto que se ve aquí ¿no? Sí Esto es la paila Hay una capa de barro Sí Y de eso Y de abajo Están puros ladrillos Refractarios Son ladrillos Amarillos Es como una piedra de los incas Podría decirlo Ah Esto cuando se fría Se calienta A fuego Mantiene su calor Ah vale Para mantener el calor siempre Entonces cuando El proceso es Ya está aquí una semana Se coge la bomba Y directamente se Se llena Aquí donde Ica Vale Entonces se pone todo ahí Y se empieza a hervir Así Ah que locura eh Se nota el calor Una barbaridad Y entonces El proceso como tal Es Se empieza a calentar La olla que está aquí Aquí escondida Y empieza a subir Ahí está la temperatura La temperatura ¿A cuánto está? A casi 100 95 Sí 95 grados Y entonces Se empieza a calentar Claramente Y el vapor De lo que están En este momento Calentando Empieza a subir Se va por ese tubo Y va allí Lo que sucede Es que Entre el mosto Hay dos cosas Está prácticamente Dulce El alcohol El alcohol de la uva Y el jugo de la uva Entonces Cuando se pone a hervir A calentar Así se puede decir Lo primero que se evapora Es el alcohol Entonces Sale el alcohol Y se condensa Y se condensa Y es que En la siguiente etapa Y se condensa El alcohol O sea Del que es gaseoso Se conviene Al líquido Y eso es Y lo que queda Pues ya no hay alcohol Es prácticamente jugo nada más Y eso Se devota Eso se devota tal cual No se aprovecha para nada Y entonces Una vez Ya has dicho Se evapora Y se vuelve a condensar Pasa por el cuello de ganso Es el cuello de ganso Que es como un cuello Pero cual es El de arriba o el de abajo El de arriba El de arriba El de arriba es el que tiene que hacer Todo el proceso Bueno eso es Es el cuello de ganso Porque por ahí va Y ahí Esto es como una precocina Eso es una precocina Si Vale Acá llenas primero La primera quemada Los 500 kilos Y luego a la vez Llenas hay 500 Pero mientras esto se va cocinando Se va calentando todo ello El vapor como va caliente Calienta ya Ah vale 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 Noto ahora que estoy aquí encima Es la calor eh Noto la calor Una barbaridad De aquí Y entonces dices El proceso tal Llega aquí Si pasa el vapor Pasa de la paila A bajo el cuello de ganso Si Este cuello de ganso Y traspasa esta Una precocina Pero esto se llena De mosto De mosto Si Claro Entonces esto se va Se ve como un desagüe Un conducto Que ahí lo copas Y luego esto Paso por esa cañería Si Se vuelve a cargar Mientras esto termina de salir todo Se va a sear ahí Si Y otras acá se llena Ah vale Y ese proceso se llama quemada Ese proceso se llama quemada Si Casi son 500 kilos 500 litros perdón 500 litros Por quemada 500 litros Aquí dentro En ese Ah en ese Vale 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 Lo que tengo una idea Es esto pero enterrado Vale 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 Y si estás cuánto es barro Si Aquí existe cemento pero en medio es barro Para que mantenga Si se usa mucho el ahorro no es todo ese barro Casi nunca es ese cemento no es así Claro Y entonces cuando ya has hecho las quemadas Va por el serpentín Va por el serpentín Va por el vapor Si bueno que se está viendo como No sé si lo veréis en cámara Pero hay como unas burbujitas como de que el agua está caliente Porque esto claro está el rojo vivo Entonces ahí sobre todo esa zona de allí Se ve como las burbujitas de lo que es caliente que está Entonces eso va de aquí para allá Traspasa eso mejor Ah lo traspasa tal cual Y entonces El vapor no va tanto por ahí Pero mientras va bajando ya se va a convierte en líquido Ah mientras va bajando claro vuelve a su estado líquido Por el enfriamiento Y donde cae el pisco La primera parte Lo primero que sale se le dice cabeza O como lo dicen los locales el chicharrón El chicharrón Si Este chicharrón es por lo menos casi en una hora de lo primero que sale Los primeros boteos durante una hora se puede decir que es el chicharrón Claro porque no lo hemos dicho Cuanto dura todo el proceso Casi entre dos horas y media a tres horas Dos horas y media a tres horas Y desde que coges la fruta del campo Haces todo el proceso y la embotellas Cuanto crees que hay Se puede decir que son una semana y media Dos semanas Dos semanas para todo el proceso Si para todo el proceso Y entonces dices que ahora lo que está saliendo es la cabeza Ya salió Ah vale ya salió Vale Es eso de ahí Eso es la cabeza Todo lo que ha salido que es lo primero Si Lo avispa lo avispa lo avispa La puta avispa Me cago en la leche ¿Ese es el polímetro? Si Y cada media hora vas tanteando Vas calculando Ah Para medir el alcohol Llega a un punto de grado donde inicia aproximadamente con 70 a 69 grados de alcohol Entonces Eso para beber sería mortal ¿no? realmente Si Se dice que hay alcoholes que son de la farmacia que es de 80 a 90 y que el pisco ya salga con 70 pues ya te da un indicio de lo fuerte creo Si Entonces eso hasta que vaya bajando al grado de 58 que se le puede considerar el cuerpo Ah vale es decir tiene que estar tirando y tirando y tirando Hasta que el grado de alcohol sea en 58 Hasta que tu mismo lo veas y digas vale está en 58 Ya está el cuerpo Punte Ahí se corta la cabeza Se tira en ese como se corta Lo que está yendo se saca y está ahí Si que es eso de ahí que hasta Es decir hasta que no se Me cago en las moscas Es decir hasta que no se ha llegado al grado de 58 Lo que salía se Eso es cabeza Y realmente que se hace con eso Esto este lo puedes usar para curar algunos envases que vas a guardar pisco ahí Ahhhh O que en muchas bodegas pues se prueba cuando recién está saliendo sale calientito Como el vacuero si tuve que si te tocas y vas a sentir que está saliendo caliente Porque después de cortar la cabeza ahora estamos ya con el pisco claro Si Ahora ya Ahora ya es cuerpo Es decir es el pisco total Ahora ya está saliendo el pisco total Increíble Y esto claro Ahora mismo cuanto El bidón cuanto De cuanto es Ahí será Cuantos litros Recién es Cien litros Cien litros Madre mía Que locura Ves ese aceitosito Si Esa belleza Ya A este pisco Recién salidito Aquí recién desfiladito Se le llama el chicharrón Sale caliente Cuanto caliente sale No me va a quedar no No te va a quemar Prueba de no El recién sacado Es decir El mejor A ver primero siempre A mi me enseñaron que el pisco hay que hacerle así Y es eso De que si se ve como Agüita de buen sarmiento Que haces afuera Pasa para dentro ¿Como? 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 Agüita de buen sarmiento Del buen sarmiento Vale Que haces afuera Pasa para dentro Agüita del buen sarmiento Que haces afuera Pasa para dentro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, man? Me tengo que acostumbrar aún Pero... ¡No, no! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! ¡Soos filmes! ¡Buenísimo! ¡Combienzzal Produ Finding Your은le! ¡Muy가요! ¡En sea! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Y ya, desde hace que suelo maravilloso! ¡Buenísimo! ¡Signal download! ¡Buenísimo! Rico, 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 rico Rico, 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 rico